Contar con acceso a internet para fines educativos es una gran ventaja, porque los estudiantes disponen de bibliotecas digitales, enciclopedias y cursos virtuales, pero para que sea funcional, se han equipado los colegios con tablets y computadores laptops, entre otros dispositivos. Y estaremos inaugurando en el centro escolar El Polvón, San Pedro del Norte, Instituto Rubén Darío en San Fernando, Nueva Segovia y el centro escolar San Patricio en Comalapa, que se integran a la red de redes. Importante que todos estos colegios de previo han sido capacitados. Por otra parte, las autoridades educativas informaron que en el Departamento de León se estará realizando el lanzamiento de un programa nacional para el desarrollo del hábito lector en los estudiantes. Estaremos también instalando bibliotecas infantiles con cuentos y materiales educativos para juegos con los niños y niñas más chiquitos, para promover la creatividad y desde muy chiquitos, desde muy pequeños, la imaginación. También se tiene programado realizar una jornada de escritura creativa con estudiantes de quinto y sexto grado, así como el intercambio de ideas sobre el razonamiento lógico y las matemáticas. Estaremos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra con una serie de actividades que contemplan la entrega de cartillas de educación ambiental, Certamen de la Reina de la Madre Tierra. Esta semana se organiza el primer festival regional de publicaciones educativas en el departamento de Estelí, con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y poetas escritores, quienes presentarán sus escritos y experiencias e investigaciones. Para TV Noticias, Román Rodríguez.